En pleno estado de emergencia sanitaria, inescrupulosas personas se hacían pasar como médicos. Atendían en el policlínico Santa Fe, ubicada en la avenida Buenos Aires en Puente Piedra. Hasta allí llegó la policía de seguridad del estado. ¿Y usted es médico? ¿Para qué puedo hacer eso? Le están haciendo un favor a lo repitido. ¿Usted sabe que es un delito? Sí, señor. ¿Usted sabe? Los falsos médicos atendían en las especialidades de ginecología, pediatría y psicología. Todo indica que utilizaban sellos de médicos que vivían en el extranjero. Está la doctora Carla Coronel La Rosa, quien ha denunciado al Colegio Médico del Perú y están siendo utilizados sus sellos, su firma, su cédula firma, porque totalmente esta doctora se encuentra actualmente en Europa. Los agentes policiales hallaron cuatro sellos de diferentes médicos y ninguno trabajaría en ese centro de salud. Pero no solo ejercían ilegalmente la profesión de medicina, sino que vendían medicamentos que ya estaban vencidos. Y el laboratorio estaba en pésimas condiciones. Se encontró las pipas o tuvo de prueba, mira, tuvo un desayuno. Están bajo estas condiciones en el celo, están siendo lavados al costado de las escobas. Es un total peligro. Se han sacado una prueba y la han dejado ahí, posiblemente. Prueba de COVID. Los pacientes quedaron sorprendidos con esta intervención. En el local, la policía encontró solo a una persona, quien será denunciada por varios delitos. Mucho.